Tula Rodríguez tuvo un incómodo momento cuando su compañero del programa Carloncho le jugó una broma pesada. El locutor dejó entrever que la belleza de Tula no era comparable con la de una reina de belleza. Ante esto la conductora respondió que ella se considera la reina de la papa y no le hace caso. El verano se termina pero algunos como Ivana y Turbe aún lucen su figura y de paso practican un poco de deporte en las playas del sur. Por cierto, la ex reina del banano no quiere confirmar ni negar los rumores de un regreso con Mario y Rivarren como pareja. Lo mejor de entrenar en la playita es que después de entrenar nos metimos un chaputón en el mar, estamos super más frescos y ahorita nada. Voy a subir, ah, no puedo voltear la cámara. A veces las escaleras y ya. Terminamos el entrenamiento, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Cambio de lado, vamos. Al andriguita. Lo que menos tengo es equilibrio. Cambio de lado, ella está la ahora que paolo guerrero está en lima alondra también ha regresado a nuestra ciudad la ojiverra está aprovechando el tiempo para hacer ejercicio y de paso visitar los negocios que quiere abrir dentro de muy poco acá con flojeritis, café y música miren donde estoy poli ávila apareció estar tomando sus actividades poco a poco la excheca reality confiesa que espera que la justicia se pronuncie tras la denuncia por haberla drogado en una fiesta donde estuvo nicola por chela yo estoy bien estudiando trabajando y tiene propuestas para ver televisión por ahora estoy muy concentrada en mis estudios estoy estudiando teatro y estoy super feliz con eso así que estuve haciendo teatro que es lo que me gusta y nada más estoy tranquila vas a llegar hasta las últimas consecuencias con la... no voy a hablar nada de eso mi amor es un tema legal yo sigo mi vida normal y no me interesa hablar ese tema claro pero como comprenderás el caso se ha hecho público y digamos por eso te preguntamos porque usualmente ya no te vemos mucho en los medios de comunicación pero por eso yo te contesto que es algo legal lo está yendo mi abogado y yo no tengo nada que hablar de eso yo sigo mi vida normal como corresponde y nada más quieres alejarte un poco de todo esto y comenzar a... no es que no es que me quiera alejar o quiera comenzar estoy haciendo mi vida normal dejé de trabajar en combate ahorita estoy estudiando y estoy dedicando mi tiempo a eso y estoy feliz con eso por cierto nicola por chela está que disfrute de su soltería pero parece que ésta está por llegar muy pronto a su final pues cada vez son más fuertes los rumores de una relación con la ex reina de belleza romina lozano ¡Suscríbete al canal!